Estamos aquí en Alto del Rosario y es una de las colonias aquí en la zona 18 donde tenemos vecinos entusiastas, personas que se han comprometido con su comunidad pero sobre todo que han trabajado al lado de la Municipalidad de Guatemala haciendo equipo, haciendo causa común y esa causa común tiene que ver cabalmente con cambiar, con transformar la calidad de vida del vecindario. Hoy estamos entregando un graderío que es el que está aquí a mis espaldas y este graderío ha sido eso, el esfuerzo de muchas personas, el sudor y el trabajo de vecinos al lado de las cuadrillas municipales, de los equipos de la Municipalidad de Guatemala. Igual que este graderío, estamos simultáneamente entregando una calle que está a pocos metros y puedo decirle también que aquí hemos venido trabajando con el Comité de Barrio, con los vecinos desde hace mucho tiempo, la iluminación, el parquecito, unos túmulos que se han entregado recientemente y sobre todo el trabajo de cambio y de transformación que se puede ver y se puede sentir y lo puede usted ver en los rostros de las personas, en los rostros de las familias y aquí pues eso es lo que hay, hay comunidad y aquí está Dios, está la familia y está la comunidad y después de eso pues mucho trabajo, mucho esfuerzo y muy contentos de estar acá y de poder decir misión cumplida. Gracias.